Muy bien, Chichi, así como decías, nosotros continuamos acá con el recorrido por la mañana. Evelyn, compañera, buen día. ¿Dónde te encontrás? Contanos un poco. ¿Cómo están? ¿Qué tal por allí? Muy buenos días. Estamos desde el cuartel general del comando de ejército, donde hace minutos, amparos compañeros, todos, salieron camiones, 24 en total, que llevan ahora mismo agua potable al Chaco, Paraguay. Ustedes saben que todavía estamos acompañando muy de cerca todo lo que pasa en esta zona del país, toda la necesidad que tienen distintas comunidades y, por supuesto, también hablar del trabajo que se está llevando adelante con respecto a controlar y apagar los focos de incendio que todavía están activos. El operativo se llama Ureyeroyá 2, justamente porque ya el año pasado, según nos explicaba el ministro, se estuvo enviando una cantidad importante de agua y ahora nuevamente se está realizando esto. Vamos a escuchar parte de lo que nos explicaba entonces el ministro de Defensa, Oscar González, y también el comandante del ejército general, Manuel Rodríguez. Estamos hablando de agua potable. Son 21 camiones, 24 camiones con 345 mil litros de agua que estamos saliendo, con los que estamos saliendo hoy con destino al Chaco. ¿En qué zona estaría distribuyéndose esto? El camino principal es la ruta tras Chaco y a partir de más o menos desde Pozo, Colorado y más allá, los camiones empiezan a tomar rumbos diferentes conforme al planeamiento que se hace acá en el Estado Mayor del Ejército. Ese planeamiento se hace en base a la planilla que confecciona Secretaría de Emergencia Nacional, también respondiendo a las necesidades de las comunidades en el Chaco. Notamos, sentimos que debemos de llevar el agua porque las comunidades están sufriendo por la falta de agua, por la escasez de lluvia que estamos teniendo hasta ahora. Mientras haya necesidad, vamos a estar nosotros llevando siempre agua hacia las comunidades del Chaco. Hay un foco activo ahora mismo en el sector de la reserva de Choboreca. Se envió el domingo medios aéreos ayer y se envió maquinaria al Comando de Ingeniería del Ejército. Hoy se lleva el soporte logístico para el personal bombero forestal que va a trabajar a partir de mañana en la zona. Realmente el personal de la Secretaría de Emergencia Nacional está desplegado ahí, nos pasan los reportes y entonces quizás nosotros a partir del miércoles o jueves tengamos las condiciones de intervenir porque es importante tener primero esa capacidad logística para que el personal vaya a estar trabajando allá dignamente. Muy grande el daño que provoca el incendio. Tuvimos la oportunidad de viajar, mirar en la zona misma con mi general, con el señor Ministro de Defensa y podemos dimensionar realmente en su total magnitud el daño que causa el incendio. Un daño a la biodiversidad, a los animales y realmente es grande el impacto que tiene eso. Es entonces parte de lo que explicaban. Hay que tener en cuenta compañeros que una lluvia importante al menos no se registró el fin de semana en esta zona del país y lo que se espera es que justamente con esta nueva alerta que nos emitieron desde Meteorología llegue la tan anhelada, importante lluvia en la zona del Chaco. Uno, por los focos de incendio activos, la sequía en sí, toda la problemática que se da en cuanto a las reservas naturales, los animales también en peligro de extinción que están pasando mal y por supuesto las comunidades que también necesitan de gran manera aquella lluvia anhelada para que pueda mejorar el ambiente allí. Así mismo, Evelyn, y gracias a Dios, vos ya bien lo decías, estas alertas meteorológicas, el sur del país, sí o sí ya está con lluvias, entonces esperemos que eso también ayude y que dé agua, esa tan ansiada agua que tanto estamos necesitando. Muchísimas gracias, Evelyn. Y también nosotros desde acá, desde la mañana de cada día, instamos a crear conciencia, vamos a cuidar el agua, por favor no abramos la canilla, dejemos que corra, no hace falta estar ahora mismo baldeando todo el tiempo, la gente que sale a subir, vamos a evitar y a cuidar el agua que tanta gente está necesitando.